1, 2, 3, 4, 5 rubias, fuah ¿Y a cuál de todas se lo dedico? ¿Artificial? No me jodas, mister Mister, y este balón de 5 euros Yo ya tengo un caché, necesito un balón de gama alta Termosellado, a mí no me veas con estas, tío El próximo día no juego, toma, anda Fuah, qué puto, ahora me van a pedir un montón de fotos Por salir por aquí, tío, es que soy tonto, macho ¡Una foto, una foto! ¡No! Este se da el recogebelotas o algo así, ¿no? ¿Por qué llevas dos zapatillas, tío? ¿Dos zapatillas? ¿Para el partido? Y para el pospartido Venga, ahí te quedas, tío ¿Qué?